Yo te quiero, pero tú no me comprendes Y te llevo siempre aquí en mi corazón Y ahora estamos cada uno por su lado Y yo me pongo amarrado si veo que otro te enamora Y ahora estamos cada uno por su lado Y yo me pongo amarrado si veo que otro te enamora Siento mucho que hoy estemos separados A mí solo me tocó la de perder Porque dentro de mí viven tus recuerdos Y yo sé que ya no puedo olvidarte a ti mujer Porque dentro de mí viven tus recuerdos Y yo sé que ya no puedo olvidarme a ti mujer Otra vez tengo que estar sin tu cariño Voy sin rumbo, sin saber a dónde iré Quiero algo que me calme las tristezas Si llego donde haya fiesta, tomándome quedaré Quiero algo que me calme las tristezas Siento mucho que hoy estemos separados A mí solo me tocó la de perder Porque dentro de mí viven tus recuerdos Y yo sé que ya no puedo olvidarte a ti mujer Porque dentro de mí viven tus recuerdos Y yo sé que ya no puedo olvidarte a ti mujer Otra vez tengo que estar sin tu cariño Voy sin rumbo, sin saber a dónde iré Quiero algo que me calme las tristezas Si llego donde haya fiesta, tomándome quedaré Quiero algo que me calme las tristezas Si llego donde haya fiesta, tomándome quedaré